¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la centra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bieler! ...de o lanzamiento no contra-ataque, a Lidu puede hacer, bola rola, da chance no gol. Vamos para o pénalti, a cobrança e o gol. ¡Gol! Mendes bateu, é gol. Figa Mendes o Bieler, Bieler. ¡Bieler! Cantalo, 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 gol de la liga. ¡Gol! Reasco que va, Bieler habilitado, que bien giró, va Bieler, ojo el penal. Montoya limpio, Bieler, ahí está, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De liga, señoras y señores! Ahí va Mendes, la peinaron. ¡Gol! ¡Espera! ¡Gol! ¡Mendes! 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 ¡Quedó fino! ¡La gol de liga! ¡Gol! 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 Aparece Liga en el ataque, mete en el centro, viene Bieler, también. ¡Gol! 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 El córner de Mendes El pelotazo a la volea de Bieler para Calderón Ahí está Bolaño Le queda la pelota a Bolaño Otro tiro más gol Gol de la liga señores El quinto gol Salas que pelota metió Le pega Bieler Gol de liga El sexto gol Lo hizo Bieler Salas Otra pelota más Señores, séptimo gol Séptimo gol El tercero de Bieler Y como figura Se apuró Bieler, esto vale buena Va Mendes al arco Gol 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 De liga Edison Mendes con un remate Mendes, otra vez en la barrera Se adelantó la barrera Mendes, bomba Gol 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 Azo Gol 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 Y esa perdió Quise lo come el centro del Beto Araujo Mendes, gol El distrae Mendes, gol A Mendes, distrae Mendes, le mete como viene a Salas, va llegando de frente Salas Gol ¡Gol! 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 ¡De la Cruz Bomba! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Liga! ¡Ulíces el griego, no! ¡Ulíces el ecuatoriano! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Que viva Liga! ¡Viva la central!